Hola de nuevo glotones, hoy te traigo un nuevo video y una super recomendación, se trata de la pizza de boneless, y aquí es donde vamos a encontrar esta delicia, cerca del metro shola nos vamos a encontrar con este lugar que se llama infamous pizza, además de las pizzas podrás encontrarte con hamburguesas, papas a la francesa y también tienen alitas, aquí te manejan de varios paquetes. Yo me pedí el paquete victoria que te incluye una pizza grande, un refresco y unas papas a la francesa, todo por 240 pesos, pero si las papas a la francesa las pides solas, por separado tendrán un costo de 35 pesos, también la bebida de tu paquete la puedes cambiar por cerveza, obviamente pagando la diferencia. Pedimos esta hamburguesa que se llama Moana Burger y te costará 75 pesos, esta es la Moana Burger, tiene carne de res, tiene tocino, piña, queso oaxaca y su aderezo de barbie, y bueno glotones con su permiso le voy a pegar una buena mordida. Ahora si ya nos trajeron, esta es la pizza de boneless, la mitad es de habanero y la otra mitad viene de barbie, vamos a ponerla por acá, ya agarramos una rebanada y vamos a comer una de estas. Me tocó la de habanero, pica muy poco, pero está muy muy buena, les quiero enseñar todo lo que le ponen a la pizza, obviamente vienen papas gajo, pero también si hubo una dotación de bombes, y esta es la de barbie, y vamos a clavar el diente y el otro en ese. La verdad si lo recomiendo bastante porque la atención del personal es muy buena, así que si los visitan podrán encontrarlos en la calle de Bismarck número 69. Síganos mandando más recomendaciones como esta a nuestro Instagram y yo aquí me despido, nos vemos en la próxima, adiós.